Pueden sentarse mis hermanos, mis amados, y hemos tenido una preciosa enseñanza en esta mañana, a mí me gustó mucho, muy sencilla, muy clara, que solamente reafirma una vez más lo que ya hemos aprendido, lo que ya hemos estudiado. Y la porción de esta semana que nos toca estudiar y que me dan el privilegio de cerrar este Shabbat, como algunos Shabbat cuando estoy en la lista, es una porción muy interesante, Parashah Metzorah, Metzorah, también conocida como Parashah Tahor. Si usted oye Parashah Tahor, también se está refiriendo a Parashah Metzorah. Porque es muy importante, mis amados, yo quisiera que por favor tomáramos con seriedad lo que vamos a decir, porque cada Shabbat es diferente, amados, y lo que no aprendemos un Shabbat, si no lo retomamos, pues ahí queda. Y hasta dentro de un año que alguien se vuelva a parar aquí, se vuelve a mencionar. Así es de que, si por alguna razón llegase a tener alguna pregunta, después podemos hablar, algún comentario, después podemos hacerlo. El objetivo es de que lo que el Ser Supremo nos quiera dar, o tenga para cada uno de nosotros, lo agarremos y que las cosas no nos dejen desviar la atención y el propósito por el que estamos aquí. Si estamos guardando Shabbat, y estamos en Sinjá, y estamos en Onek, y estamos, no perdamos en los últimos minutos la verajada que el Ser Supremo tiene para cada uno de nosotros. A algunos de una manera, a otros de otro, pero lo cierto es de que cuando yo me paro aquí, amado, y yo no quiero que se... lo miren así, o lo sientan así, de que soy yo el que vengo a decirle cosas. No soy yo, mi amado. Nosotros solamente abrimos lo que la Torá nos dice, lo que el Tanak nos dice, el Creador a través de su bendita Torá, a través de su Navin, a través de los Ketubin, y lo único que tenemos que hacer es verlo y ponerlo en práctica. Yo no vengo aquí en ninguna manera, nunca, nunca, que Hakadosh Barohu, nunca lo permita que yo venga aquí con la mente predispuesta a decir algo, por X o Y persona o por alguna cosa. Si alguien primero tiene que cambiar y corregir muchos errores, ese soy yo. Yo soy el primero que tengo que hacer. porque cuando uno está aquí parado ante ustedes y comienza a estudiar, a ver que qué es lo que el Creador pone para que nosotros hablemos a la primera persona que el Creador, a la primera persona que el Creador enfrenta con la verdad, es a uno, mi amado, a uno. Y muchas veces uno se hace la pregunta, ¿tengo yo la calidad moral, ética, para decir lo que dice la Torá cuando yo no lo estoy haciendo? Uno, cuando esté estudiando, mi amado, debe de hacerse todas esas preguntas, porque el que está parado aquí es tan humano como cualquiera de nosotros que estamos aquí dentro de este Bet Hakeneset, dentro de este lugar katosh. Este lugar es un lugar katosh donde venimos ante el Ser Supremo, ante el Rey de Reyes, ante el Creador. Así es de que el primero al que habla es a uno, a la persona. Pero también porque quizás yo no tenga ese problema, no quiere decir tampoco que tengo la libertad en venir y decir cosas pensando en a alguien determinado. No, porque el Creador no trabaja de esa manera. La responsabilidad mía y de cada uno de los que nos paramos aquí es abrir las Escrituras, decir lo que dicen las Escrituras, presentar la Emet, y después cada quien es responsable de la manera como camina ante el Ser Supremo. El More, ninguno de los More puede andar detrás viendo a ver que qué hace o no hace durante la semana, o después que nos vamos de aquí. Pero hay alguien que sí todo lo mira y ante a quien le rendiremos cuenta. ¿Recuerdan la misna que leíamos ayer? Lo que dice Rabí Akiva en el Pirkeabot. Dice, recuerda tres cosas. ¿Recuerda? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde vas? ¿Y ante quién estarás? Y ese ante quién estarás no va a ser ante un humano, va a ser ante el Creador. Así es de que yo no digo que usted tiene que estar de acuerdo con lo que yo diga. De hecho, antes de comenzar, le digo que no tiene que estar de acuerdo con lo que yo diga, ni tiene que creer lo que yo diga. Y esto suena un poco medio raro. ¿Cómo no? No. Usted tiene que ir. Usted tiene que ir. Así como yo tengo que ir. Tengo que ir y hacer mis propias lecturas, hacer mis propias investigaciones, hacer mis propias tefilas y dejar que sea el Ser Supremo el que me dirija por el camino que Él me quiere llevar. Así es de que con esa pequeña aclaración, mis amados, yo quisiera que pasáramos a ver Parashah Metzorah. Parashah Metzorah es una es una Parashah muy, muy interesante, amado, que algunos comentaristas de la de algunos comentaristas de la Torah, del pueblo de Israel, dicen que esta Parashah, Parashah Metzorah, es la revelación del Mashiach. No voy a entrar en eso porque no es lo que traje preparado, pero ya pudimos ver y tener una idea de cómo el Moreh, a Yohanan, hoy en la mañana, nos llevaba por ese camino. Y hay muchas cosas que se pudieran decir, pero ese no es mi tópico. Quisiera enfocarme en algo muy importante y en el cual yo creo que tanto yo como ustedes y lo digo con todo respeto, estamos fallando, estamos fallando. Y que esta Parashah nosotros podemos sacarle la enseñanza necesaria de lo que el Ser Supremo nos quiere decir y lo que nos quiere hablar a través de su Torah. ¿Por qué digo que nos quiere hablar? No se asuste por eso, muchas personas lo toman por otro lado y dicen, ¿cómo te va a hablar? Hubieron truenos, hubieron relámpagos, usted sabe que no me estoy refiriendo a eso. Pero dicen los hajamín del pueblo de Israel que cuando nosotros hacemos tefilá, somos nosotros hablando con el Ser Supremo. ¿Oyó? Pero cuando nosotros estamos aquí, como estamos en esta tarde a la clasura de Shabbat, pero que cuando nosotros nos reunimos a estudiar Torah, es el Ser Supremo hablándonos a nosotros. ¿Se fijan? Que bonito pensamiento el de los sabios del pueblo de Israel. Y si nosotros lo miramos con esa perspectiva, nosotros no vamos a linchar al que está ahí enfrente diciendo, lo dijo por mí o algo. Si no, lo que dice la Torah es lo que tenemos que decir. Y esta parasha menciona en esta parasha tanto parasha hasta Ria cuando ella conciba como parasha Metzorah que la traducción más cerca que le han dado es acerca el que tiene lepra, el leproso, el que está lleno de Zaharat. Habla específicamente acerca de las instrucciones, de las leyes que el Ser Supremo le da a su pueblo en cuanto a cómo mantener la pureza. Óigame bien, estas son las leyes de la pureza que el pueblo de Hakadosh Barohú debe de observar. No podemos llamarnos que somos el pueblo del Creador o que pertenecemos al pueblo del Creador si nosotros no pasamos por alto las instrucciones que nos da. Y en Parashah tanto Tarría como en Metzorah habla de tres tipos de lepra y en tres tipos de lugares. A ver quién me pudiera ayudar. El número uno habla acerca de la lepra del cuerpo, del Zaharat del cuerpo, ¿no? Dice que cuando a alguien le aparecía una mancha en su cuerpo debía de ir con el Cohen. De eso habla a esta habla de otro tipo de lepra. Habla de la lepra que aparecía en la ropa, en la ropa. Ya llevamos dos, la que aparece en la piel y la que aparece en la ropa. Y hay una número tres y es a la que yo me quiero referir en esta tarde y en la que yo quisiera que ustedes junto conmigo si de verdad nosotros estamos serios en seguir los caminos que el ser supremo quiere que sigamos, le prestemos atención y como les digo comenzando por mí. ¿Cuál es la que me falta? La de la casa. La lepra de la casa. No me voy a referir a la lepra humana, no me voy a enfermedir a la saharata que aparecía en la ropa, me voy a referir y junto con ustedes quiero que estudiemos la que aparecía en la casa. ¿Ok? Hakadosh Barohu nos da ejemplo, Hakadosh Barohu nos da ejemplos físicos ¿Ok? Nos da ejemplos físicos que podamos entender, que podamos ver para darnos una enseñanza espiritual. Un ejemplo físico, enseñanza física para darnos una enseñanza espiritual. Yo quisiera referirme y quisiera comenzar por el final. Un poco medio raro, ¿verdad? Pero por esta ocasión en vez de comenzar por el principio, como dijera por ahí un cómico, en vez de comenzar por el principio, voy a comenzar por el final. Medio raro, ¿verdad? Pero quizás el final es el que nos da la pauta de lo que el Ser Supremo quiere decirnos. Allá al final de la Parashah Metzorah, si ustedes tienen la amabilidad de abrir su Torah, y es lo más importante para que nosotros lo miremos, lo miremos, allá al final, y este va a ser, voy a comenzar con el final, para que entendamos todo lo que queremos decir o tratar de decir antes que concluya este Shabbat. ¿Cuál es la razón, cuál es la razón, sería la pregunta, de que Hakadosh Barohu, nuestro creador, Yahweh Sebaot, ese que hemos conocido su nombre y que decimos que me cautivó su nombre, me llamó su nombre, qué es lo que esa persona trata de querer decirnos al darnos estas leyes, ponga atención, verso 31, 15, 31, comienzo por el final, dice, de tal modo, que apartaréis a los Bené Israel de sus impurezas, para qué, para que no mueran cuando profanen mi morada, lucecita roja ahí, para donde profanen mi morada entre ellos, yo sé que probablemente por su mente está pasando de que aquí se está refiriendo a un lugar específico, y estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con usted, si usted está pensando en de que, porque la misma parasha dice de que ahora sí, al principio de la parasha, casi al principio y especialmente en este tópico, dice de que cuando yo los haga entrar en la tierra de Canaan que yo les doy por posesión y yo les mande una plaga oiga bien a su casa yo sé que si usted está pensando bueno eso no aplica a nosotros porque esto es para realizarse en la tierra de Canaan en Israel y la morada del ser supremo el Bet Hamidash pero ya no hay correcto pero eso no nos libra ni invalida lo que la bendita Torah quiere enseñarnos porque oiga lo que dicen los sabios los sabios de bendita memoria dice que a la destrucción del Bet Hamidash cada lugar en la tierra fuera de Israel donde por muy pequeño que sea donde se estudie la Torah y se guarden las ordenanzas del creador viene a ser como un Bet Hamidash en miniatura oiga bien no quiero que también se vaya por la tangente como decimos y diga ellos no pueden cambiar ellos no están cambiando nada ellos lo que nos están tratando de hacer de decir con esto es de que no importa como estamos en la en el galut como estamos en la diáspora porque el machía no ha reunido a todo su pueblo dice ahí donde estés ahí donde se reúna ese lugar que apartes viene a ser como un pequeño Bet Hamidash donde si se hacen las cosas como se deben de hacer entonces la presencia del ser supremo estará en medio de ustedes es muy interesante de que cuando se estudian estas leyes acerca de las impurezas de las purezas y las impurezas la enseñanza principal que quiere darnos oiga bien la enseñanza principal que esta porción de la Torah quiere darnos ok es que el foco de atención que Hakadosh Baruj Hu está poniendo en estas últimas dos parashot es que vivamos puros 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 por eso él da esta serie de leyes para que nosotros tengamos cuidado donde y como manejamos las cosas que él nos instruye que nosotros hagamos ahora bien hagamos un poquito de historia porque es muy importante la historia muchas veces existe el mal concepto dentro de las personas y es de que se cree que por el hecho de venir a los caminos de la Torah ya estamos libre o exento de que nos pasen cosas que probablemente antes nos pudieran haber pasado por el hecho de no andar o rechazar la bendita Torah y muchas veces nos enfocamos más en lo que tenemos sin la obediencia de lo que el ser supremo quiere que nosotros hagamos como es la pureza la pureza entonces la idea principal en que el ser supremo quiere decirnos en cuanto a la lepra de la casa es que nuestras casas deben de ser puras si nosotros lo tomamos esto en términos literales lógicamente que se está refiriendo a la casa de la persona donde habita porque ahí nosotros lo podemos leer nosotros lo podemos leer comenzando el perec ahí donde tenemos la segunda parte de la porción comenzando con el verso 33 tengo yo aquí probablemente en el suyo un poco más antes pero oigamos lo que dice la porción para entrar un poquito salirnos un poquito de lo literal y ver que a qué también más se está refiriendo dice así y le dijo el ser supremo a Moshe cuando vengáis a la are de Canaán que yo os doy en posesión y ponga mancha de lepra en alguna de esta tierra oiga bien el que iba a poner la lepra la iba a poner el ser supremo la lepra la iba a poner el ser supremo y como la iba a poner la iba a poner como una señal de algo siempre que el ser supremo va a hacer algo el siempre nos pone señales el siempre nos avisa con tiempo nosotros podemos ver la escritura en la Torá tenemos también esas enseñanzas antes de hacer el ser supremo algo él le avisa a su pueblo lo previene como diríamos hoy les da warning recuerdan lo que sucedió cuando iba a ser destruida Sodoma y Gomorra que dice ahí creo que para Shabaerá que dice acaso he de esconder lo que voy a hacer a mi siervo o a mi amigo Abraham no le diré lo que voy a hacer y le dijo y por eso vemos la intercepción que Abraham comienza a hacer con referente a las personas de Sodoma especialmente ya sabemos la historia entonces siempre que el ser supremo va a hacer algo él nos pone warning él nos avisa y él dice cuando entonces la lepra era una señal de algo que estaba ocurriendo y que estaba mal verso 35 dice el dueño de la casa cuando aparezca la lepra acudirá al cohen diciendo algo como lepra se me apareció en mi casa entonces el cohen dispondrá de la dispondrá que la casa sea abandonada antes de que él entre allí a examinar la mancha no sea que haya impuro no sea que se haga impuro todo lo que hay en la casa la casa y luego la y luego vendrá para ver la casa examinará la mancha si las hay en las paredes de la casa como depresiones de color verde oscuro o rojo oscuro el cohen saldrá de la casa y en la entrada cerrará la casa por siete días y el cohen retornará el día séptimo y volverá a examinar la casa si la plaga se haya extendido en las paredes el cohen ordenará que sean sacadas las piedras en las paredes donde está el cohen ordenará que sean removidas las piedras donde está la lepra y serán arrojadas en un lugar impuro fuera de la ciudad y hará raspar la casa por todo su interior y el polvo resultante será arrojado fuera de la ciudad a un sitio impuro y serán traídas nuevas piedras oiga bien se quita lo viejo se reemplaza con cosas nuevas las que fueron quitadas con las algamasas necesarias para el revoque oiga bien y si la plaga vuelve en la casa después de haberse quitado las piedras afectadas después de haberse raspado y revocado la casa el cohen retomará y la examinará de nuevo si la calamidad si la lepra se propagó en la casa es lepra grave de la casa por lo tanto la casa es impura que deberá hacer el cohen entonces hará demoler todas las casas con su piedra su madera su algamada y hará llevar todo fuera de la ciudad a un sitio impuro y ahí vemos que después siguen dando para no tomar más tiempo y ustedes lo han leído de que efectivamente de que efectivamente este si resultara lo contrario pues el cohen iba nomás a presentar el corbán con los dueños el dueño de la casa iba a presentar el corbán y el cohen iba a declarar la casa impura viéndolo de una manera literal viéndolo de una manera literal pudiéramos decir de que esta afección llegaba a las casas y como nosotros lo sabemos la la lepra el saharat está relacionado con el habla con el lechón hará el mejor ejemplo y el ejemplo más simple que tenemos es lo que le sucedió a la hermana de moshe recuerdan cuando ella y a arón hablaron de moshe dice que ella se llenó toda de lepra y que si no es por la intervención de moshe pues ella quien sabe cuáles hubieran sido los resultados pero algo muy interesante a pesar de que moshe intervino hakatosh barujudio una orden y dijo ella no puede permanecer dentro del campamento ella debe de estar siete días fuera del campamento porque es impura ha sido afectada por la lepra entonces es una enfermedad es un castigo a este acto un castigo divino un castigo divino y esa es una y esa es una de las cosas de que sucedió en el transitar por el bat milbar cuando iban hacia israel y así sucesivamente y yo sé que mucho se ha dicho acerca de las interpretaciones que dan comentaristas como como Rashid donde dicen y hablan de que este efectivamente se refiere literalmente a un mal que se ha hecho con connotaciones espirituales y es la razón por la que la persona debe ser aislada viéndolo y esto es lo que quiero entrar y yo quisiera que me prestaran un poquito su atención voy a tratar de no dilatar mucho pero quizás aquí vamos a tener la enseñanza que el ser supremo quiere darnos y en la cual yo a mis amados en este nuevo inicio después de yan kipur que hemos celebrado nosotros nos hagamos un propósito nos hagamos un propósito para hacer mejor las cosas para el creador para el creador y saliéndonos un poquito y viéndolo de una manera un poquito después de las cuatro paredes de nuestra casa que representaría la casa donde de acuerdo a lo que leímos al final de la parasha de lo que leí por eso les dije voy a comenzar por el final para que tratemos de ubicarnos qué representaría la casa el bed hamidash o sea correcto lo que contestaron está bien pero saliéndonos un poquito de lo literal saliéndonos un poquito de lo literal para llegar quizá donde la respuesta que acaban de dar la casa de acuerdo a lo que leemos dice de tal modo que apartaréis a los benéis israel de sus impurezas para que no mueran por ellas cuando profanen mi morada mi morada saliéndonos un poquito de lo literal ok de por ejemplo de lo que fuese si ese fuese mi caso mi casa y tuviera ese problema pero saliéndonos un poquito de la interpretación literal y de acuerdo al final como termina la porción la casa la morada del ser supremo era el bet hamidash un lugar kadosh un lugar lleno de kedushah un lugar donde las personas que asistían e iban iban con con conciencia plena que iban a un lugar donde estaba la kedushah del ser supremo y que iban ante el ser supremo de todas las cosas se refiere entonces a eso los habitantes de la casa quienes son el pueblo el pueblo que se reunía a adorar una de las grandes cosas y usted lo puede oír en las enseñanzas de nuestros amados una de las grandes cosas por la que este nuestros amados se ilusionan y una de sus esperanzas es la reconstrucción del bet hamidash la reconstrucción del bet hamidash pero lo cierto es de que si nosotros tratamos de aplicar como termina la parasha se está refiriendo a la morada del ser supremo donde él mora donde más bien donde él iba a hacer acto donde iba su shekinah iba a aparecer recuerda en la inauguración del primer bet hamidash en el tiempo de shalomó dice que la shekinah bajó y habitaba ahí pero podía el bet hamidash adquirir saharau es la pregunta si si yo no sé si usted ha leído ese pasaje en yeremiyah cuando el pueblo anda desenfrenado y se le aparece el profeta yeremiyah dándole profecía de hakato baruj al pueblo y el pueblo dice casa de yahweh casa de yahweh y comienza ahí y de acuerdo a lo que dicen los comentaristas del pueblo dice que la gente se sentía tan segura y tan protegida por el bet hamidash por la casa del ser supremo que ellos creían oiga bien que ellos creían que cualquier cosa que ellos hicieran ya sea dentro del bet hamidash como fuera que el creador no iba a destruir su propia morada y nosotros nos damos cuenta a través de los mismos profetas de que no fue así no fue así cuando la lepra cuando la zaharad entra a la casa del ser supremo donde supuestamente el debe de hacer acto de presencia y debe de sentirse la quedusha dentro de él él es bien estricto con esas cosas no podemos hacer lo que nosotros querramos no podemos comportarnos como nosotros querramos sino debemos de tener conciencia que estamos en un lugar kadosh y como tal el ser supremo merece nuestro mayor respeto y nuestra mayor atención se se viene a la mente el caso de los hijos de Aarón que sucedió ellos dijeron vamos me imagino no estos muchachos dicen que eran hombres bien sadique vamos a ofrecer incienso y que sucedió ni alcanzaron a llegar y que es lo que le dice el ser supremo a Moshe dile Aarón que todo aquel que se acerque a mi será que será eso ya lo estudiamos apenas en el en el Sefer Shemot será puro y aunque sea puro no debe de acercarse cuando él quiera sino cuando yo lo indique es interesante lo que dice el Midrash dice oiga lo que dice el Rambam sobre esto dice cuando el pueblo de Israel se dedican por completo al creador y respetan sus leyes y la que dusha del lugar donde se reúnen su rúa estará sobre ellos en todo momento para mantenerlos puros no solamente estará puro el lugar sino estarán puro sus pieles su ropa y sus casas pero dice el Rambam cuando el pecado y la iniquidad o la falta de respeto que se da en los lugares kadosh y apartado donde se reúnen para honrar al creador y hay pecado en uno de ellos la fealdad aparecerá en su carne en su ropa o en su casa para que el ser supremo demostrarle a la persona que él los ha abandonado eso lo dice el Rambam el Rambam Nachmanides Nachmanides si tomamos lo que dice ya trayéndolo un poquito entonces nosotros sabemos por medio de la historia de que la razón por la que el primer el primer fue destruido y salieron al exilio nosotros sabemos también cuál fue la razón y cuál era de acuerdo a lo que nos dice la historia la situación del Beth Hamidash la casa de Hakadosh Barohu aquella que Sholomó cuando lo dedicó la primera vez dijo y esta será un lugar para hacerte filar y para cuando venga el extranjero aquí y se presente delante de ti tenga un lugar un lugar kadosh donde se pueda dirigir a ti y tú lo oigas y desde luego para su pueblo de primero nosotros sabemos de que para la destrucción del Beth Hamidash en el año 70 las cosas eran de lo más impuro que podía existir existir en esos tiempos la casa del ser supremo yo no tengo que decir porque eso ya lo hemos oído leído y sabido de que cuál era la situación los que debían de estar oficiando de acuerdo a las instrucciones que que eran los levitas no estaban otros habían comprado el puesto para ellos ejercer el lugar tenían puestos de negocio en cada en lugares estratégicos a la entrada del Beth Hamidash para comerciar y hacer negocio con las personas y era un relajo tremendo el que había hasta el extremo de que todos sabemos verdad de las palabras que dijo Yeshua dice la casa de mi padre la han vuelto cueva de ladrones que dijo el melec David en uno de sus tejilín el celo de tu casa me consume y nosotros mis amados nos deberíamos de agarrar de esos ejemplos y esto yo lo tengo que decir mis amados y si es la última vez que yo estoy aquí parado ante ustedes pues que sea por una razón muy buena por la que no vuelva a estar parado aquí ante ustedes pero trayéndolo un poquito más y tomando las palabras del rebe nosotros también aquí debemos de tener ese gran cuidado porque este lugar créalo o no este lugar es un lugar donde no venimos nosotros a tener un picnic es un lugar donde supuestamente cada uno de nosotros cuando salimos de nuestros hogares debemos venir mentalizados que al lugar donde voy no solamente es a un lugar donde guardar Shabbat sino un lugar de encuentro con el ser supremo un lugar mis amados y yo les pido y se los digo con todo respeto tratemos de tratemos de no hablar mi amado no sé por qué razón yo no lo busqué ni nada pero por alguna razón me puso leer cosas acerca de lo que es la que en el lugar en el bed hakeneset y usted no sabe mi amado y esta tarde ahí los varones platicamos un poquito de eso y hablamos acerca de de que no es cualquiera el que se puede acercar al creador porque la que ducha del creador es tan grande que no no es cualquiera no es cualquiera o cuando yo quiera como vamos a creer nosotros miren y le voy a decir esto como vamos a creer nosotros que el ser supremo está con nosotros aquí como como que gilá si nosotros a la hora de la boda hablamos a la hora de la boda suenan los teléfonos a la hora de la boda nos estamos parando y saliendo sin ser muchas veces emergencia esas son faltas de irrespeto al lugar que se ha apartado para invocar la presencia del ser supremo nosotros debemos de tener y comenzando por mi debemos de tener más respeto porque dice maimonides dice cuando las personas dice incurren en todas estas cosas en el pecado en la iniquidad en la falsedad en el irrespeto dice por el lugar donde se reúnen entonces aparece la saharata en su carne en su ropa en su casa y esto es para que el ser supremo demostrarle que él lo ha abandonado mis amados comenzando por mi yo primero yo debo de tener respeto en la casa del ser supremo no no debo no debo de hablar cuando alguien está haciendo su tefilá que derecho tengo yo de estar preguntando o haciendo bulla interrumpiendo a la persona que está a la par buscando como conectarse con el ser supremo yo no sé que problema ha traído esa persona y qué dolor trae en su corazón y vengo yo a tocarla o a hablarle y si ese no fuese el caso por el hecho de estar en un lugar y saber que tenemos aquí la bendita Torah nosotros debemos de respetar este lugar es tremendo mi amado todo lo que sucede por el irrespeto que tenemos al lugar donde nos reunimos a supuestamente llevar nuestra abodada al ser supremo nosotros debemos de tener cuidado hasta con las palabras que pronunciamos en la abodada lo hacemos por terminar rápido lo hacemos con entendimiento estoy entendiendo lo que estoy haciendo o estoy siendo una máquina y no estoy en contra absolutamente nada de eso todo eso es bueno pero que yo tome conciencia de lo que estoy haciendo y sabe que para que no comiencen a aparecer lepras en las paredes y yo sé que usted me está diciendo pero ahí no estás hablando Torah porque eso se refería al behamidash y dice ahí que solo en la era de Israel pero por qué no no practicamos para cuando ven el mashia y este el otro behamidash y muchas veces nos preguntamos por qué estoy pasando esto nunca se ha preguntado usted sabe todo lo que nosotros hacemos de irrespeto en la casa del ser supremo en este lugar en este behaquenese en esto que los sabios llaman un liro un pequeño behamidash que lo comparan a a un pequeño behamidash cualquier lugar cualquier sinagoga donde se estudie y se quiere observar las leyes de la Torah y honrar al ser supremo sabe que por cada irrespeto nosotros vamos a tener consecuencias si yo le contara usted quiere decir no pues amado muchas personas van buscando rabino porque vaya no si usted supiera que ellos son más duros en decir las cosas más duro más duro y sabe que allá cuando alguien habla lo sacan yo no les estoy diciendo nada nuevo allá nadie puede entrar con un teléfono encendido y que este suene y suene y muchas veces hasta se contesta aquí adentro en media bodada en media enseñanza de 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 Torah amado yo pienso que debemos de revisarnos y el primero tiene que ser yo el primero oiga bien yo no estoy mencionando a nadie yo primero me miro yo porque digo yo quizás yo estoy fallando y el primero que debe corregir soy yo y el nos manda aviso el nos manda aviso y sigue diciendo y oiga lo que dice esa es la opinión de Maimonide oiga lo que dice el mitrash rabah referente a esto el mitrash rabah dice la lepra se extiende como un castigo por el pecado de la gente las enfermedades que afectan al hombre aparecen por primera vez en su casa si se arrepiente si hace teshuva solamente las piedras infectadas deben de ser removidas sabe que amado cuando yo pertenezco a una comunidad y yo soy una de esas piedras infectadas sabe que es lo que se tiene que hacer removerla removerla lo dice el mitrash rabah nosotros nosotros no vamos a nuestros amados no se van a sorprender más bien se van a reír de nosotros si nosotros no tomamos en serio las cosas de la torá créanlo y sigue diciendo el mitrash rabah dice las enfermedades que infectan al hombre aparecen por primera vez en su casa si hace teshuva solo las piedras infectadas de acuerdo a lo que leímos dice serán retiradas dice si continúa dice con su manera de ser dice entonces toda la casa es destruida porque cuando no se remueven las piedras malas que hacen comienzan a infectar a los demás comienzan a infectar y la lepra es una plaga mi amado que cuando se extiende es de connotaciones mortales dice no solamente las piedras dice sino también afecta su ropa si no tienen dice necesitan ser lavadas si no tienen que ser quemadas y luego dice que afligen luego que pasa esto dice se aflige su cuerpo y entonces no puede seguir adelante porque la persona ha sido infectada con lepra mi amado la única razón y yo lo único que estoy haciendo es extrayendo algo de la Torah y tratando de aplicarlo en pleno siglo 21 no tenemos behamidash y yo estoy de acuerdo que usted si dice esto es para allá pero no podemos tomar este ejemplo nosotros para tener cuidado y tener más respeto en la casa del creador yo espero al menos yo esper es más yo esperaría que tener el 100% del apoyo o el support de decir si debemos ser mejor vamos a tener más cuidado yo voy a tener cuidado yo voy a estar pendiente amado tenemos aquí allá afuera donde dice sign en letras grandes y rojas que dice acerca de los celulares una de las cosas por la que la lepra también aparecía era por el habla les voy a decir esto y y y esto de lo que he estado estudiando que no sé por qué razón el creador de repente así ya como dos semanas sin esperar que me iba a servir un poco para esto dice que y y experiencia de nuestros amados de ellos que estamos aprendiendo dice que uno de los amados fue a ver a su a su rab a su rabí de una a un amigo rabí que tenía y le dijo rabí quiero que me dé una verajada porque estoy pasando por este problema dice este tengo esta situación en mi casa muy difícil y y le contó el problema entonces ustedes saben que estos amados son bien sabios al creador le ha dado mucha sabiduría han estado en esto toda la vida tenemos que aprender de ellos respetarlo amarlo y aprender lo mejor que podamos de ellos verdad entonces este rabí le pregunta antes de darte la verajada para que soluciones tu problema le dice quiero hacerte una pregunta le dice ahí le dice a la sinagoga donde tú vas a la hora de la boda hablan y este hombre que le estaba pidiendo la verajada dice que se apenó por la pregunta que le hizo y dice que se la volvió a hacer por segunda vez ahí al lugar donde tú vas donde tú te reúnes dice a la hora de la boda hablan y dice que ya no le quedó pues más que asincerarse con con su amigo y le dice si le dice me da pena decirlo pero si hay algunas personas que hablan entonces le dice sabes que no te puedo dar una verajada no te puedo dar una verajada pero como rable dice yo necesito una verajada estoy pasando por esta situación esto y lo otro dice no te puedo dar una verajada dice porque sabes que dice cuando se habla a la hora de la boda cuando se habla a la hora de la enseñanza de la Torah dice no hay ninguna verajada por muy buena dice que yo te dé dice que pueda revertir todo ese mal que causa el irrespeto a al ser supremo ustedes saben que ellos dicen el otro nombre no te puedo dar ninguna verajada dice porque el poder del habla el poder del irrespeto a las cosas de no se quita con eso y le dice entonces que hago le dice no le voy a dar la conclusión de lo que le dijo porque quizás en otra ocasión pero la enseñanza es de que el irrespeto que nosotros tenemos por la casa del ser supremo debemos de tener a al creador es muy importante oiga lo que dice el ramban comentando shemot 1316 referente al beja que nese dice el beja que nese oiga bien el beja que nese o la sinagoga o el centro de estudio el objetivo por los que se forman es para elevar nuestras voces en plegarias ese es el objetivo de las sinagogas y el mérito de las plegarias de la bodaca comunitaria que hacemos es proveer a la persona un lugar en el cual reunirse y reconocer que es el creador quien le dio la existencia a todo y oigan que fuerte lo que dice dice no es un lugar para llegar dice no es un lugar de encuentro para tener conversaciones públicas el ramban si usted era admirante de él vaya pensando de que también tiene palabra fuerte dice el beja que nese es un lugar para para que proclamemos y hagamos pública nuestra relación con el ser supremo y esto es mucho más fuerte cuando lo hacemos todos juntos como comunidad y con respeto porque cualquier persona puede tener una experiencia o una relación con el ser supremo en cualquier lugar pero el bethakenese es un lugar donde reside la presencia del ser supremo cada día que nos reunimos el ramban esto es hablando acerca de la kedusha del bethakenese rab yako jizak ruderman escribiendo en sijot le vi páginas 87 y 88 se pregunta por qué perdura la kedusha del bethakenese oiga lo que escribe él dice sabemos que un bethakenese una sinagoga mantiene su kedusha dice no por la estructura del lugar sino por las personas que lo conforman y cómo se comportan dentro del lugar esto sería bueno para que lo agarramos en la tarde mi amado yo no esperaba compartir a a no pensé que esto iba a servir un poco como para llamarnos la atención acerca de de esto verdad pero esto es como para que estudiemos y miremos la importancia que tiene el lugar donde nosotros nos reunimos otro rabbi 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 de hay beshar dice lo siguiente cuando estamos en el bethakenese debemos de tener la plena conciencia que una vez que cruzamos la puerta que entramos lo primero que debemos de hacer y buscar es como conectarnos con el ser supremo para que de esa conexión que tengamos con él ya sea nuestros problemas si traemos o nuestras ofrendas de agradecimiento de toda puedan ser aceptada y de olor grato a él el objetivo de guardar la que dusha dentro del lugar donde nos reunimos para honrar al creador es para que el ser supremo tenga un pueblo un reino de cojanín y y un pueblo kadosh shemo 19 6 y así pudiera seguirle leyendo tanto mi amado y todo esto y no crea mire hay tanto que sería bueno que nosotros quizás tuviéramos un poco más de información acerca de esto y yo pienso que sin la mire usted no va a una corte y hace la bulla que muchas veces se oye aquí si o no si porque desde que está entrando en la corte y si va a llegar el juez debe estar todo el mundo en silencio si no el alguacil el sheriff que está ahí antes de que anuncie la presencia del juez lo saca hasta lo pueden arrestar amadito que más estar ante el juez de jueces no debemos de tener conciencia yo no estoy diciendo nada nuevo y termina diciendo aquí el rambam esto también puede suceder y con esto también termino esto también puede suceder con nosotros si no hacemos reparación cuando nos damos cuenta que comienzan a surgir los primeros brotes las primeras señales si somos celosos en otra cosa mi amado por qué no tener un poquito de celo y respeto por este lugar que nos ha dado porque sabe que yo no quiero meter en miedo a nadie ni nada ni sé nada ni nada pero estudiando esto digo yo jacatosh barujú se puede molestar con nosotros y quitar este lugar lo aleno así se dice que no suceda yo no quiero que suceda pero quizá esta parasha mis amados sea un warning para que nosotros estemos a tiempo lugares como este con el que jacatosh barujú ha bendecido a nuestros amados y que ellos amablemente lo ponen para que se honre al ser supremo no hay muchos pero también no debemos nosotros de ser irrespetuoso cuando estamos aquí yo sé que estas palabras no son populares pero termino ahora sí con el final dice esto le dirás de tal modo que se para que se aparten a los Bené Israel de sus impurezas para que no mueran por ellas cuando profanen mi morada entre ellos que quiere decir esto que el irrespeto que yo tengo por la morada del ser supremo me puede llevar inclusive a la misma muerte dicenlo a mí muchas personas se preguntan ahora bueno y por qué hoy la gente hace lo que quiere dice porque es una pregunta común porque ahora la gente casi hace lo que quiere bueno no en todos los lugares no en todos los lugares verdad pero por qué ahora la gente se porta irrespetuosa y si no le sale lepra por qué no le salen manchas físicamente así y es interesante como contesta otro y dice no dice porque ahora las manchas dice no aparecen en las paredes ahora las manchas aparecen en tu corazón no las vemos pero ahí están y muchas veces hasta que no sabemos cómo nos estamos comportando y cómo nos está higiendo es que nosotros podemos realizar de ciertas cosas no crea que el irrespeto por la casa del ser supremo queda sin pago una historia una historia ahí en ese que duchas sobre el beza que en ese dice por qué muchas personas llegan dice a la quejilá dice oiga bien y ahora sí con eso termino dice por qué muchas personas que llegan con necesidad por eso sería bueno que lo estudiáramos eso como comunidad aunque sea un poquito cada chava pero sería bueno pero si no es eso y nos mejoramos toda rabal creador que nos ayude pero termino con esta reflexión dice ahí una historia sobre la que Dusha en el beza que en ese dice por qué muchas personas llegan enfermas y con problemas a la quejilá y no se sanan y sus problemas no son resueltos es una buena pregunta ¿no? seguro todos tenemos problemas si no tenemos hoy algún día vamos a venir quizás probablemente con alguna situación que tengamos lo aleno ¿verdad? pero pudiera darse el caso dice pero por qué muchas personas no se sanan por qué muchos problemas no se resuelven dice y él mismo da la respuesta ahí en que Dusha del beza que en ese y dice ¿saben por qué? porque a la hora de que se está leyendo el Hassan aquí llamando a la gente para la lectura de la Torah están hablando y no se sanan por eso dice se deberían de sanar oiga bien y sigue diciendo yo me lo aprendí de memoria dice se deberían de sanar ¿sabe por qué? porque la Torah que tienen ahí enfrente la Torah es palabra viva que sana pero cómo se van a sanar si están los amados mi amado acaso no leemos que la Torah es vida por eso no se sanan dice porque están hablando dice el Hassan está ahí hablando y amando el que está leyendo está leyendo y allá atrás están hablando por eso no se sanan porque el momento en que la Torah cuando se está leyendo la Torah esta Torah que tenemos aquí kosher está abierta es la palabra de Hakadosh Baruj Hu y el quiere darnos vida sanar nuestra enfermedad ayudarnos pero si guardamos el debido respeto termina como comencé con el final dile a los Bené Israel en otras palabras sería previene a los Bené Israel de sus impurezas para que no profanen el lugar de mi morada el primero que lo tiene que hacer soy yo mi amado y yo voy a hacer lo más posible para cuando estoy ahí sentado no hablarle a nadie me quiere acompañar va a ver la verajá que el creador nos va a dar y como nos vamos a elevar en Kedushah yo no digo si hay una emergencia o alguna cosa quedarnos parados sentados no pero muchas veces amados nos paramos seamos honestos nos paramos innecesariamente hablamos innecesariamente pudiéndonos aguantar un poquito y después hoy en la tarde tuvimos una buena conversación ahí con el moré y los varones de todos hablamos inclusive sin saber hablamos de cosas parecidas acerca de la Kedushah que como el ser supremo pues es Kadoch y el cuidado que debemos de tener y todos estamos conscientes de eso ahora tenemos que llevarlo a la práctica mi amado esas cosas no nos van a molestar nos van a ayudar vamos a hacerle envidia a esta comunidad este después de este Yom Kippur debemos de tomar compromisos más serios porque como dice el Ramban o las notas que andan por ahí dice si vas a hacer inmersión si vas a guardar Yom Kippur sin llevar en mente cambiar para que lo hace una vez repito ya como por quinta vez como termina la Torah dice dile a Aarón que prevenga a los Bené y Raíl de sus impurezas yo hasta me lo aprendí de memoria ya mire que para que prevenga de sus impurezas dice para que no profanen mi morada y mueran que nos ayude nos ayude a ser mejor comenzando por mí y cuando yo estoy hablando ahí cálleme dígame tú dijiste que no deberíamos de hablar y tú eres el primero que habla cálleme ahí le doy permiso cálleme jálenme el pelo el talilo que usted quiera y yo me voy a callar y eso me va a servir yo no le digo que lo haga con otro hágamelo a mí ok shabu a todos y amados esto que nos va a llevar para arriba queremos que esta comunidad crezca no en número si en número queremos pero en que el creador diga sabe que se están esforzando mis hijos por ser mejor por hacer las cosas porque se les quiten muchas cosas vamos vamos para adelante mi amado shabu a todos y el primero soy yo le damos lugar el Hassan las copas de vino y de jugo para proceder con la servonía habdalá un saludo con la servonía